Tenemos que hablar, ¿hay problemitas o no hay problemitas que están rodeando a una de nuestras reinas? Pues mira, yo quisiera no pensar eso, pero pudiera ser, y es lo que yo estoy observando, y no solamente yo, bastante gente en las redes sociales que nos han escrito, Patricia, y la conocemos en nuestra querendona, nuestra Eternamist Universe, Dayanara Torres. ¿Qué está pasando? Usted sabe que ella tiene una relación sentimental ya hace bastante tiempo con el productor, director de premios, los mejores eventos que se realizan, etc., Mr. Marcelo Gama, un tipo muy exitoso, etc., y que la ha hecho muy feliz en los pasados meses, él vino a Puerto Rico, aquí le hemos mostrado todo, pero... ¿Cuál es el pero? Hace bastante tiempo, Patricia, y esto lo hemos notado, no está posteando nada con él, ni ha habido como intercambio de likes, ni mensajes, ni nada en las redes sociales. Vamos a mostrar la foto que posteó Dayanara en el día de ayer, un bikinazo. Ayer o antier fue... ¡Qué bella! Un bikinazo, imagínate, ha bajado de peso. ¡Qué hermosa, qué cuerpazo! Bella como siempre. Entonces, ahí tiene, bueno, un par de miles de comentarios, miles de likes, y ningún like, ni comentario de Marcelo Gama. Ella publicó ayer el cumpleaños de uno de sus hijos, de Ryan, que imagínate, deben llevarse bien con Marcelo, y viceversa. Yo, por lo menos, como es algo familiar, yo dije, contra un comentario, un felicidades, ¿verdad? La verdad, públicamente, de parte de Marcelo, tampoco ni like le dio al post de Dayanara, de su hijo, a ese post, ni nada, ni like, ni comentario. Entonces, los más recientes posts de Marcelo, que fueron ayer, antier, ni un like de Dayanara, ni comentario, pero, según decimos una cosa, decimos la otra. Ahora, todavía se siguen en Instagram, y aquí lo hemos corroborado, la página de Dayanara, la gente que ella sigue, Marcelo Gama TV, y la gente que él sigue, Dayanara PR, según aparecen ambos en Instagram. Pero, ¿qué está pasando? Ojalá yo me esté equivocando. De verdad, yo no quiero pensar que ellos han terminado, o algo está pasando aquí, pero, o se cogieron un briquecito, como a veces hacen los artistas, que le dan un espacio. Yo necesito espacio. A veces la agenda está muy, tú sabes, muy llena, no sé. Puede ser, puede ser, pero usualmente, especialmente cuando son posts así familiares, pues ahí por lo menos un like, porque tú conoces a ese muchacho, te llevas bien con él, etc., pero no sabemos las razones, ojalá sea una especulación mía, y que no sea verdad, pero es lo que estoy observando lamentablemente.